Volkswagen presenta la ley de Jeffrey. Si algo puede salir bien, va a salir mejor. Nuevo clásico CL aire desde 149.900. Te invito a hacer esta figura. Ahora te invito a que hagas esta otra. ¿Y qué tal esto? Ahora te invito a hacerlo a los 70 años y con osteoartritis. Porque con X-Raydol yo sí puedo. Me quita el dolor desde la primera toma y detiene el desgaste de mis articulaciones. Con X-Raydol yo sí puedo. Nuevo Axe Excite. Hasta Los Ángeles caerán. ¡Gracias! ¡Gracias!